Orange, estás castigado, 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 castigado de por vida Pero si yo no hice nada malo No nos importa, estás castigado por nada Ve a tu habitación ahora mismo Guaaaaaaaaaaaaaa Ando manejando por las calles que me usas Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras pero eso no se pide Mejor le pido adiós